¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como todos los municipios de Colombia son pequeños, pero tienen sus atractivos, ¿no? Sí, Villa Gómez, Cundinamarca, es un pueblo pequeño de un clima riquísimo, es un clima tibiecito, sabroso. Quiero muchísimo a mi tierra, es gente pujante, gente berraca, echados para adelante como somos los pachunos y la gente de Cundinamarca. ¡De maravilla! ¿Y allí fueron sus inicios musicales o ya en Bogotá? No, la verdad que yo he cantado desde hace mucho tiempo, eso viene de sangre. Mis padres, mis abuelos han sido músicos, entonces pues de ahí viene eso, yo desde muy pequeña cantaba, pero de verdad que profesionalmente en Bogotá. ¿Y siempre ha tenido desde pequeña ese impulso, esa alegría de subirse a la tarima, de alegrar a la gente? No, sí, de verdad que a mí me encanta lo que hago, adoro la música, de verdad que soy fanática, fanática, cantar, me fascina cantar lo que hago, trato de hacerlo lo mejor posible y me encanta lo que hago. Yo pienso que todo artista, eso es lo que debemos de tener. Llevar la música en el corazón, cantarla y tratar de hacerla lo mejor posible. Claro, esas cantantes que usted seguía por la radio, ¿cuáles eran? Bueno, la verdad que he sido fiel seguidora de Paquita, la del barrio, eso sí ha sido de siempre. Canto mucha música de ella, pero pues aparte de eso, como es la señora Clemencia Ruiz, como es Arely Senao, como es Yolanda del Río, como era la señora Rocío Durcal, Flor Silvestre, Angélica María, yo soy muy fanática de lo que es la música ranchera, la música popular. ¿Quién fue la primera persona que creyó en usted como cantante? Bueno, como cantante, mi manager, José Correa, de verdad que fue la persona que creyó en Marlena y la Voz de Oro, que me colaboró muchísimo para grabar mi primer trabajo discográfico, luego discos El Dorado y obviamente mi manager nuevamente para grabar el segundo trabajo y ahorita grabamos el tercero también con la ayuda de él. Muy bien, ¿de ese primer trabajo musicales incluyen obras en la composición de quiénes? Bueno, ahí hay muy pocas composiciones de alguien acá, la mayoría son mías, de verdad que gracias a Dios tengo ese grandón de Dios que soy cantautora. Qué bueno, ¿de experiencias personales o de amistades? Juntas. ¿Ah, sí? Juntas, la verdad que yo le compongo mucho al despecho, me fascina componerle al despecho, a la traición, a los hombres, mala gente, que creo que casi la mayoría. Seguro que sí. Si lo dice él, póngale la firma. Pero bueno, todos tenemos errores, ni más ha faltado a Marlene. No, sí, 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 yo pienso que todo el mundo tenemos errores y pues hay algunos que se pasan, pero no, yo siempre diré que la mayoría dice que los hombres son todos iguales, a mí no me parece, yo digo que sí, que el 99 pues son regulares, sí, uno bueno, pero sí. Ay, Marlene, Nico Marlene. Uno se salva. Bueno, perfecto, listo. Lo que digan las mujeres es, digamos que es sagrado, ellas tienen razones, muchas cositas. Esa canción de historia personal que fue éxito en el primer volumen, ¿cuál fue? Bueno, en el primer volumen viene La Cachona, que es un tema letra de Marlene y la voz de oro. Se la hice pues exclusivamente a los hombres que nos ponen los cachos, a los hombres que nos traicionan y pues gustó, o sea, esa fue la primera canción que gustó a nivel nacional. Entonces yo seguí pues grabando por la misma línea de la música de despecho y la música pues de Los Cachitos, desafortunadamente. Claro que sí, ese primer álbum trae 14 canciones, pero hay una canción que me llama particularmente la atención, ¿una sopita de tu propio chocolate? O sea, como quien dice, usted me pone los cachos, yo se los pongo y ahí vamos, súper. Anda, ¿y esa es suya también? No, ella es de un señor Rojas mexicano, pero la primera persona que la grabó fue la señora Angélica María y luego la grabé yo. Qué bueno, ¿y qué tal la aceptación tuvo su primer trabajo musical en Tarima, en las emisoras? Bueno, de verdad que gracias a Dios los medios de comunicación me colaboraron muchísimo y es una canción que gustó muchísimo, La Cachona gustó muchísimo. Y gracias a esa canción me di a conocer a nivel nacional y a nivel internacional, gracias a ese tema La Cachona. Muy bien, ¿ha hecho algunos pares en su actividad artística o siempre desde que arrancó a cantar nadie ha querido detenerla ni si ha detenido por nada? No, la verdad que no, no me detengo ni pienso detenerme, la verdad que a mí me encanta lo que hago y pienso que uno desde que tenga la sangre, la sangre cantante, la sangre de música, uno puede parar. O sea, uno no debe parar porque la gente se olvida de uno, entonces hay que tratar de estar innovando, de estar grabando y estar sacando algo bonito, ¿no? Sí, escucha usted de repente a sus amistades que le cuentan sus historias, conociendo la faceta naturalmente de su interpretación musical, dicen, ¿esta historia se puede acoplar a lo que usted canta? Sí, sí, la verdad que yo he hecho algunos temas de lo que yo hago son vivencias tanto personales como vivencias de las amistades, a mí me cuentan una historia o veo que a alguien le pasa algo y yo trato de componer pues muy igual a eso o recibo letras de los compositores colombianos, precisamente trato de recibir esas letras que tengan como controversia, que tengan como ese picantico para los caballeros. Y viene un segundo trabajo discográfico, ¿qué lo hace para qué año y qué canción fue éxito de ese álbum? ¿O qué canciones fueron éxitos? Bueno, esa canción salió hace seis años, que ahí es donde la verdad que ha sido la canción número uno de Marlene y la voz de Oro a nivel nacional e internacional, que es como Perro Regañado, que es una canción que ha gustado muchísimo, sigue gustando, la siguen pidiendo y pues en todas mis presentaciones tengo que interpretarla. Qué bueno, ¿esa canción es de su autoría? No, es de Don Humberto Alarcón. Humberto Alarcón. Ah, bueno. ¿Y él siguió grabando o tiene varias letras de él que tiene por ahí en remojo para seguir grabando o las ha puesto también a consideración del público? Bueno, sí las ha puesto a consideración y sí tengo algunas ya para grabar de pronto en el cuarto trabajo, ahorita estamos estrenando el tercer álbum. El tercer álbum, que precisamente aquí lo tengo, Marlene y la voz de Oro, la gran señora, título de la canción y también título del álbum y también de alguna canción? Sí, señora. Ahí viene una canción de la señora Jenny Rivera, que es una canción muy bonita, muy conocida y se llama La Gran Señora. Muy bien. Así que una colaboración especial, Lupita la Consentida, en una canción que se titula Ni Una Lágrima Más. Sí, ahí grabamos un tema a dúo con Lupita la Consentida, una gran colega, una gran amiga. También grabamos algo de la señora Arely Senao, que me dio una canción que se llama El Mandón. Y obviamente otra canción que me dio Don Argemiro Jaramillo, que se llama No Quedó Nada, es un tema también muy bonito y estamos, hace un mes salió esa producción, entonces estamos trabajando con ella y haciéndole publicidad hasta ahora. Muy bien, Marlene y la voz de Oro. ¿Se ha hecho acreedora a premios, a reconocimientos de parte del público del municipio donde nació, de gente que le admira? Bueno, dicen por ahí que desafortunadamente nadie es profeta en su tierra, pero los medios de comunicación me han hecho muchos reconocimientos, medallas, trofeos, para qué, Psycho por ejemplo nos ha regalado cosas, nos ha, de verdad que nos, como artista nos ha querido mucho y como compositores también. De este tercer trabajo discográfico titulado La Gran Señora, ¿qué canciones podemos destacar y cuál es el tema objetivo a promocionar en emisoras y pues en canales de televisión? Bueno, el que estamos promocionando se llama No Quedó Nada, del señor Argemiro Jaramillo, que es una canción precisamente también de despechito y de lo que me gusta interpretar, ese es el objetivo de este trabajo discográfico y le sigue El Mandón de la señora Arely Senao. Ok, ¿cómo dice No Quedó Nada? Dice, ahora me vienes a decir que si me quieres, que yo soy todo para ti que te perdone, y tal vez piensas que lograras convencerme, con esa cara de tragedia que me pones. Marlene, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube OZ Producciones, bienvenida por siempre. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, Dios los bendiga y de verdad que muchas gracias por esa colaboración tan bonita que le dan a los artistas, por esta entrevista tan bonita, de verdad que muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Soy Marlene y la voz de oro, la paquita colombiana y espero que les guste lo que se está haciendo y lo que se está trabajando, muchas gracias. Con todo cariño, Marlene y la voz de oro con nosotros aquí en los especiales del canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades.